No te pierdas el eclipse solar el próximo 8 de abril, porque es un fenómeno natural que no va a volver a pasar hasta el 2052. Pues igual lo puedo ver con mis lentes de sol. No, esa no es la forma correcta. Pues igual lo puedo ver a través del espejo o de la cámara de mi celular. No, tampoco son los objetos necesarios para una observación segura. En el ICTIC contamos con los lentes adecuados para una observación segura, que se encuentran certificados y avalados por el Comité Nacional de Eclipses. Tampoco lo puedes observar a través de vidrios ahumados, radiografías, cristales naturales, cintas, discos magnéticos, ni vidrios de soldar menores al 14. Para las personas que no puedan adquirir los lentes especiales, contaremos con tres sedes aquí en Morelia, Michoacán. Una se encontrará ubicada en el Planetario de Morelia, la segunda en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en Calzada San Diego y la tercera sede se encuentra en la UNAM Campus Morelia. Además contarán con la proyección total del eclipse, talleres, eventos culturales, telescopios de 10 y media a 10 de la tarde.